Cucu perro enano, Dios mío Sube, sube Link, no, no lo mires a los ojos Ya no hay que mirarlo a los ojos Céntrate ya en escalar Para llegar hasta allá arriba Porque posiblemente pueda haber algo interesante o algo Porfa Link Sube, sube S-U-V-E, sube Ojalá no empiece a llover pronto Está haciendo viento, pero no quiero que llueva Sube, sube S-U-V-E, sube Pero si voy a ponerme el peligro Aquí Para indicar que tenemos que tener cuidado con el centalión Llega Llega Dios Bien Link No sé qué es Ah vale, estos son los Estos son amigables No me dan ni No, no me dan ni miedo Son los Bokoblins Mírenlos Están teniendo la hoguera Pero yo paso de enfrentarme a ellos hasta el momento Yo quiero ver qué sucede por acá Ah vale, estoy entrando al otro sitio Que Muy bueno No la he explorado Pero bueno Nada más Hoy será el último día de exploración de Esta parte Y el próximo día haríamos la Nariu No, tienes que escalar Link Todavía no Link No, Link Acá Vientos Perfecto ¿Y esto qué es? Ah vale Es otro sitio que no he explorado En fin Vamos a seguir explorando Perdón por el silencio Ya saben que yo Ando Pero con Con calma Un poco de Hay otro recuerdo ahí Apunta Bien Hay que ir para allá La misión de hoy es ir para allá Hay que ir para allá No me importa lo que pase Chicos y chicas Pero Vamos a ir para allá ¿Vale? Voy a ir a la torre Explorar los bosques Y luego nos vamos para allá Pero espérenme Según el diario No Aquí A ver Este se supone Vale Se supone que sigue este Bueno De todos modos hay que hacerlo ¿No? No sé cómo lo hice Pero bueno Ya saben Chicos y chicas No sé cómo hago estas cosas Pero bueno Vamos para acá Ahorita nos vamos al recuerdo Chicos y chicas A ver ¿Qué pasa si invado este lugar? A ver Voy a invadirlo Ni nada Nada interesante ¿Cómo estará la aldea? Pues No sé de qué hablas Pero bueno Negociármelo más adelante ¿Vale? Vamos a hacer ese recuerdo Y ya el próximo día Ya haremos Lo demás ¿Vale? Lo siento por el sucio Chicos y chicas Pero Ya Junovo Quítate en el medio Dios Si sigues así Voy a tratarte como Grondi De verdad Junovo Aquí hay un posible colo Yo creo Unas abejas No hay colo Bueno Hay que ir para acá Dijimos Para así el recuerdo ¿Qué es eso? Ay no Qué asco de Buu Míralo Ese me quiere atacarme Mira Me quiere atacarme Dios mío Uf Un barco pirata Pero bueno No me interesa el barco pirata Voy al santuario A detectarlo A ver ¿Qué es? Voy a ver ¿Qué es este santuario? Y así me podré También transportarme aquí Siempre y cuando desee Santuario de Sumi No sé qué Bueno Listo Ya lo tengo detectado Ya nos podemos transportar Déjenme ver si hay manzanas Por acá No, no hay manzanas Seguro van a ser árboles De estos Que ya saben que me asustan Pero de los pelos Ay Junovo Dios mío Me estás espantando últimamente ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¿Ona-ona? Aldea Ona-ona Sí Esto es Ona-ona Esta parte de acá Es Ona-ona Ok No está nada mal Pero lo que iba Era el recuerdo ¿Vale? Yo lo que quiero ir Es a por el recuerdo Aldea Ona-ona Y hay una horda de monstruos Bueno Eso lo haremos Después de la misión De Sidon Pero Va a ser sorpresa ¿Vale chicos y chicas? En fin Lo que me interesa ahorita Es ir a por el recuerdo Ahorita vamos a por el recuerdo Y dejaremos el episodio por aquí Porque recuerden que Se están quedando cortos Algunos largos Motivo por el cual La ola de calor En México Es Pero extremadamente Del nado En fin A ver ¿Dónde está La lagrimita? Así sigo Coleccionando Las lagrimitas Y ya Para evitar problemas ¿Vale? Lagrimita Está por aquí No Ay Yo pensé que era por acá Es ese ¿Verdad? No ¿Dónde está La lagrimita? Mientras voy a conseguir Un poquito de frutos Extra Hey No recogí este Los frutos eléctricos Me sirven para Después Pongo que estará en el centro ¿No? Espérame Son de chicos y chicas